hola 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 raza hermosa de la moncada y de todo guanajuato yo soy el romántico de guanajuato junio romer magaña en una nueva edición de mi canal su canal esta gran canción se titula como quisiera y esto dice así cada momento te recuerdo mi amor como lo más bello que me sucedió eres la niña más linda corazón como quisiera el volverte a tener voy por la calle pensando en tu voz miro tu foto que tengo de whatsapp cada segundo quiero escuchar cuánto me amas como yo te amo a ti voy pensando por el reloj mirando al cielo cuando regresas tú mi mundo es bello cuando estoy junto a ti cuando mi vida es triste hoy porque estás lejos de mi corazón cada instante mi mundo es bello momentos bellos cuando estoy junto a ti como quisiera estar junto a ti voy pensando cada momento en el reloj miro el calendario al pasar los días son largos cuando estás lejos como quisiera el volverte a tener como quisiera volverte a ver como quisiera decirte otra vez cada momento eres tú mi mundo tan bello y lindo desde que llegaste tú hoy es triste el verte lejos de mí cada segundo quiero estar junto a ti pasa a tu lado como con nadie lo hice porque eres tú la niña que me robó el corazón voy pensando cada instante mi mundo se derrumba como el terremoto del 85 que a México azotó así está hoy mi corazón te tengo lejos oh mi amor lindo quiero tenerte de nuevo otra vez porque eres tú la niña más bonita del mundo entero hasta el universo te regalaré millones de rosas una caja de chocolates amor con una carta de romance bello cada instante quiero estar junto a ti le pido a Dios que regreses por favor pero él no me sabe escuchar la desesperación está muy tensa lo único que quiero estar junto a ti quisiera tanto el volverte a ver quisiera tanto el volverte a tener para decirte que te amo mi amor que como tú no hay dos tú no tienes comparación ni el paraíso de Dios es lindo con solo ver tu carita sonreír solo te quiero tener junto a mí voy pensando por el barrio de la moncada mostrando poesías cada mañana soy el ángel que te quiere soy el que te ama demasiado quisiera tanto el volverte a mirar soy el que trafica ritmo romántico de Guanajuato hecho para ti mi amor soy el que trafica ritmo cada gran mañana por eso quisiera volverte a ver quisiera tanto volverte a ver quisiera tanto el volverte a tener para decirte que te amo tanto porque como tú no hay dos no hay dos yo soy el romántico de Guanajuato Junior Romer Magaña en una nueva edición de mi canal su canal hasta la próxima Amén